Música Bienvenidos a G5 No hay esta la fecha de MULTIVERS Ya nos vieron en Classys Si ¿Con que vinieron? Con Ham Con Ham ¿Los tres? Si ¿Viniste? ¿Viniste? ¿Con Ham no sabes con quien viniste? ¿Me estas mintiendo? ¿Le estas mintiendo a la gente? No, pero nada A ver, explica 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 la cosa Esa es la propia del fondo Ah Claro No, no, no No, no, no ¿Cuántos margen? ¿Cuántos margen? ¿Qué nivel margen? La gente va a hablarlo después de este video Porque se va a perder la historia Ok, voy a resumir en que es un chiste interno Para nada desestimando a mi compañero Huff Gran Mendozino mejor no puedo Bueno, ¿Qué especialidades tienes para ganar? Salir campeón Salir campeón Nada, lo único que importa Y probar una, la pieza de la RIM Uuu, la mejor presentidad del día Si, si ganas la Prefiero si, si gano como un RIM ¿Si? ¿Nos invitas a todos? No No Pero no pagamos mucho Ah, si, pensé que invitas ya No, 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 no Si vamos todos Si el premio es la inscripción No, no Pero vos que querés, vos querés todo Si ponen un renaudado, vamos todos a RIM Nos ganas todos Hacemos bien Hacemos bien Hacemos bien Nos vamos todos Ahí no importa nada Y... No, no sé Ya sabes, gente Si ven este video Y ellos ganaron Y no nos llevaron a todos a comer No, no Se nos da la inscripción Está claro que dijimos que se nos da la inscripción Yo voy a avisar por mi historia Si hubo plata Si no hubo... Que RIM puede esperar Que RIM puede esperar La victoria no Yo lo voy a avisar ahora Bueno chicos Continuamos con las preguntas ¿Qué opinamos de la llegada del DEM Marte? Yo sé que se los pregunté seguramente Ok Yo lo repito A mí me parece que está bien por el lado de expandir un movimiento Siento que es una competencia que en Chile fue muy fuerte Y su historia no le tardó allá Y la idea de Astro Bongo Yo Era hacer llegar ese movimiento cultural acá Obviamente salvando las diferencias culturales Las costumbres, los hábitos, la lengua Hay cosas que no son iguales que en Chile Pero yo siento que se convirtió bien la licencia de Compe Grande Porque llego acá y ya era una competencia de Compe Grande Entonces por ese lado Para mí cumplió lo que venía a hacer Mal Mal Copiar, pegar, cifrar Nah Re épico Re épico Estaría peor que quedarse en otras provincias también Sí O sea como que DEM se... Como acá no sé poner E DEMF y The Only Bar Por ejemplo Me gustaría ¿Qué pasa? ¿Te gustaría? ¿Podemos gestionar eso? Yo no organizo así que... Estamos viendo URAN Manager de la Only Bar Gracias un gusto A quien saludar Es guay tenés que tirar la mano No sé si se ve en la cámara La cámara tiene... Marketing La verdad No, no, no Bueno, si podemos gestionar Estaría bueno No sé, me gustaría Porque yo vi que DEM en Chile Si hacen eso con el equis Con alta iniciativa Porque ven una marca como DEM Que va a otras provincias Y también... No sé, puede haber gente nueva Vos que viajás, ¿no? Hace un ratito hablábamos con un duck Y el catre Y decían al principio Bueno, estábamos como emocionados De ir viajando El ascenso y todo Y ahora como que ya es un poco Cansador, ¿no? No, no Vos te sentís En el viaje Yo ni cuando peleé el ascenso Me he cansado de viajar Es algo que... ¿Te gusta? ¿Vos lo disfrutaste? Sí, imagínate que ayer estaba en Mendoza De Mendoza De Mendoza O sea, de Córdoba a Mendoza De Mendoza a Buenos Aires De Buenos Aires De Brasil De Brasil No, pero... Yo no viajá Entiendo que es cansador también Porque... En la posición que están los pibes Yo lo pasé el año pasado Que es interesante Estar todo el tiempo calculando Yendo con la presión de que... No sé Hasta querés que otros pierdan Capaz Por... Entonces jugar con muchos resultados Pero... Toda hora que viajo Si bien ahora la voy a traigardear una banda Eh... Estoy más chill No, está tranquilo Venís a disfrutar No, vengo a ganar Venís a ganar Corta Por el team de... P5 y P5 ¿Qué te gustaría una final épica? Nada P5 P5 Me gustaría un... Dakati ¿Chill? Sirve, no? Rosario va a quedar en su No Pasado Silencio no se... Sí, no El chiquito este está... Está arreglado ¿Qué te pasa? Vi el hueco y dije... Acá Ay... Si... No, bueno... No le escuchá Y como última pregunta Y así yo ya los libero Y me dejan de... De tratar de mentirosas Claro, claro Para nada ¿A quién... ¿A quién le gustaría ver? O sea que venga al departamento Que no haya venido nunca Que no haya venido Que... No importa Pueden decir algo que quieran A mi papá A mi abuelo O sea que sea Mi postura... Kady Cole De nuevo El mono Estrón Larris me gustaría que venga una fecha ¿Larris? ¿Larris? ¿No? Ahora tengo Colombia Hay que creer que convirtan por Skype Bueno... Telegram Telegram El Dbook dijo que usa Telegram Así que... Usa y recomienda Telegram Yo hago Bueno... Yo no le hago No le hago publicidad a nadie No le hace publicidad a nadie No, tiene que pagar ¿Listo? 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 Te agradezco por haber sumado las preguntas Y les deseo todo el éxito del mundo No, no, no Que trivente, dupla, rara... No sé... El gusto es tuyo Te damos el gusto Te damos el gusto Te damos el gusto ¿Listo? 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 ¿Listo?